Una feliz noche y bienvenidos a la siguiente pandemia. Sí, la siguiente pandemia o la pandemia que ya estamos viviendo es el cambio climático, este espacio donde hablamos de esas amenazas, pero que hoy decidimos hablar también de esa riqueza natural, de por qué tenemos que preocuparnos por el cambio climático en Colombia y por eso invitamos a Andrés Vélez de Monómadas, quien Andrés, para mí tú eres un eterno enamorado de esa riqueza colombiana, esa riqueza natural, de la importancia de que la gente conecte con ese gran tesoro que tenemos en nuestro país, así que una feliz noche y bienvenida. Dani, gracias, gracias por la invitación, qué chévere que sigamos creando estos espacios relacionados a la naturaleza, pues como nuestro mayor tesoro, que hemos sido un poco inconscientes de que esto tiene una vida útil y le estamos dando cada vez más duro, más duro, más duro, yo digo que el turismo puede ser una salvación para reversar estos cambios que están cada vez más fuertes y pues desde nuestra perspectiva del turismo, somos creyentes de que el turismo consciente le puede cambiar la forma de pensar a muchas personas, muchos colombianos quieren salir de Colombia a conocer la naturaleza sabiendo que aquí tenemos demasiada riqueza. Comencemos hablando de esa riqueza y hablemos de los que están más amenazados por el cambio climático, qué tal si comenzamos por los nevados y los páramos, que para mí hace parte de esa diversidad que nosotros tenemos y son, digamos, de los aspectos naturales que más amenazados tenemos hoy, pues por todo lo que implica la pandemia que estamos viviendo con el cambio climático. Dani, sí, es un poco triste ver que uno de los ecosistemas más importantes que son los páramos, que son nuestras fábricas de agua, cada vez se reducen más. Acá tenemos en Colombia el páramo más grande y más pequeño del mundo, el más pequeño del mundo está en Bello, que se llama el páramo de las baldías. Hoy en día no se puede visitar por eso mismo, porque cada vez está más disminuido y pues el ir a un lugar, a un ecosistema tan frágil, hace que sufra más. Tenemos el páramo más grande del mundo, que es el páramo de Sumapaz. Tenemos dos tesoros en el país y digamos que todavía hay un poco de desconocimiento. Hubo una canción muy chévere que lo hizo muy viral, ¿qué fue? El Prailejón. Mi nombre es Prailejón. Ernesto Pérez. Digamos que como estas estrategias le mostraron al mundo que es un ecosistema tan importante que tenemos que pararle olas. Hay un ejemplo muy particular que el páramo del Sol, pero se llama el páramo de Frontino, que ha enurrado en el suroeste antioqueño. Y este páramo desde julio del año pasado está cerrado. Está cerrado para el público, a falta de conciencia, aparte de un turismo masivo, porque van muchas personas, no hay un estudio como un límite de capacidad de carga que le diga a nosotros los viajeros por este sendero pueden transitar 100 personas. Eso en este momento no lo tiene. O sea que digamos que estos sectores también han sido olvidados por algunas entidades y también por el tema estatal, porque si hoy no existe una regla o que no existe un estudio que nos pueda decir, pues listo, la gente se está apasionando, quiere conocer, quiere visitar la puntaña, porque cada vez la gente más quiere ir a los, digamos, a los nevados, pero también entonces a los páramos, pero todavía el Estado no ha dicho venga, espera un momentico, porque hay que regular el tema, o sea, no existe eso aún. Sí los hay, pero muy poco, Dani. Dentro del Parque Natural Nacional de los Nevados hay, digamos que participación del gobierno, y tienen determinados unos senderos para ir al nevado de Santa Isabel, pero hay muchos lugares que están abandonados, ir al nevado del Tolima, por ejemplo, cualquier persona lo puede hacer, puedes ir con un guía, puedes ir sin un guía, puedes, digamos que ser más libre, y digamos que el gobierno sí tiene que estar un poco más pendiente de eso, porque pues son ecosistemas demasiado importantes para el desarrollo de una comunidad, porque pues todo depende del agua. Entonces, sí hace falta que el gobierno de cierta manera esté más pendiente de esto, no que solamente haga presencia como parques, pero que también empiece a instruir a las comunidades locales, que son como los entes principales para que empiecen a llevar el turismo de cómo cuidar un ecosistema de una manera consciente. Andrés, estamos hablando ahí de los paramos, hablemos ahora de los nevados, nos vamos a quedar próximamente, hay personas que dicen que nos vamos a quedar sin nevados en los próximos años en Colombia, ¿cuáles son esos nevados que hoy tenemos en el país y de los más afectados? Porque hay algunos que ya están muy frágiles. El que está próximo a desaparecer es el nevado de Santa Isabel, le dicen que de 3 a 5 años el nevado va a desaparecer, particularmente digamos que el nevado de Santa Isabel en este momento pues está regulado por parques, es digamos que algo positivo porque allá tienen un estudio de capacidad de carga, se sabe cuántas personas tienen que transitar por un sendero, pero es un proceso también natural de la naturaleza, pues eso es algo que de cierta manera iba a pasar, pero nosotros estamos acelerando mucho ese proceso, entonces digamos que si seguimos así en 15 años no va a haber ningún nevado, al nevado de Tolima le dicen que en 10 años va a desaparecer, el que más se va a demorar dicen que es el Cocuy, la sierra nevada del Cocuy y es algo que también es como un ejemplo para los demás porque el nevado del Cocuy no se puede pisar la nieve, no por el gobierno sino por las comunidades indígenas que allí todavía existen, que la nieve es sagrada para ellos y no se puede pisar la nieve. O sea que allá no se puede hacer turismo. Sí hay turismo y hay senderos, pero no se puede tocar la nieve. Wow, increíble. Andrés, creo que es importante pues elevar esa invitación al Estado para que, venga vamos a regular, vamos a hacer mejores acciones, ya estamos haciendo algo pero vamos a mejorarlo, pero también una Daniela Londoño o una Andrés en el momento de decir, vea yo me declaro enamorada de esto, hay gente que la vida le da una vuelta, mejor dicho de 160 grados y decide empezar a meterse en este mundo y si uno decide meterse en el mundo de visitar la montaña, de conectar con el tema ambiental, ¿cuáles son esos primeros compromisos que uno debería hacer? O sea, ¿cómo puedo aportar para cuidar digamos el medio ambiente? Ojo, que estamos hablando que el cambio climático es una cosa, que hay unas acciones que podemos tomar desde la ciudad, pero otra cosa es en el momento de ejercer este tipo de turismo que es un turismo ecológico. Listo, Dani, yo digo que el cambio empieza primero por nosotros, desde la individualidad parte de algo general y digamos que lo principal que uno tiene que tener como viajero al momento de ir a un espacio natural es todo lo que vayas a llevar a la naturaleza de basura, todo vuelve contigo, mínimamente eso, mantenga tu bolsita y en esa bolsita vas a cargar con todos sus residuos. Hay muchos mitos acerca de que si una cáscara de banano, una cáscara de mandarina, una manzana se puede tirar a la naturaleza, pues no, es un orgánico pero todo lo que sube tiene que bajar, ya que todo empieza a partir desde uno como viajero, que vas a cargar en tu maleta y si estás verdaderamente respetando la naturaleza con lo mínimo que es no dejar basura. Andrés, quiero hacer un paréntesis ahí porque pues bien sabes y tal vez las personas que no me conozcan, soy buzo y cuando voy a bucear pues siempre compartimos un snack, que siempre es un banano o algo así y la gente pues suele tirar la cáscara al mar y yo siempre digo pues no lo hagamos, eso no hace parte del ecosistema pues porque para mí definitivamente así sean temas orgánicos, tienen ciertas proteínas y tienen pues diferentes componentes que no hacen parte de un espacio y creo que lo mismo pasa en el páramo, en el nevado y es pues si yo llevo una cáscara de banano que no hace parte de este entorno que tiene una vida porque finalmente una cáscara también es vida, pues dejarla ahí en la tierra es también afectar digamos el suelo y yo no sé si estoy hablando bobadas pero quiero que de pronto tú me aclares un poco respecto a eso, qué pasa cuando hacemos, pues uno lleva por ejemplo el empaque en lo que viene el bocadillo que también se supone que es orgánico, pero está bien dejarlo allá, pues ya nos habías dicho que no, pero para esa gente que dice, pero es que eso es tierra y se puede dejar Dani no, realmente todo lo que tú lleves a la naturaleza tiene que volver contigo, sea una cáscara de banano, sea la cascarita del bocadillo, por qué, porque si tú llevas a un ecosistema algo que no hace parte de él, esa cascarita de banano puede tener una bacteria, un hongo que no es del ecosistema, lo que va a hacer es que no se va a morir, sino que esa bacteria se va a replicar, como no hace parte y no es oriunda de ese lugar, pues está generando un impacto, por mínimo que sea, pero si es un impacto porque es algo que no le pertenece pues al lugar, hay una filosofía que se llama Live No Trace o en español como no deje rastro, habla de siete principios, esos siete principios están enfocados a que minimices al máximo el impacto que tú haces cuando vas a visitar un lugar, no hagas una fogata, no te salgas de los senderos estipulados, lleva una bolsa de basura donde empaque su basura, para hombres y para mujeres cuando entramos al baño, el papelito con el que tú te limpias, guárdalo en una basura. Incluso cuando no hay baño, porque muchas partes no hay baño, pues llévese también las cosas con ustedes. Incluso cuando no hay baño, porque digamos que nuestra orina le aporta algo a la tierra, que es la urea, pero tú no debes orinar en el mismo lugar, eso es algo que muchas personas desconocen también, el orinar no es malo para la naturaleza, pero si tú orinas en el mismo lugar, si estás afectando y alterando el ecosistema. Son un montón de cosas, pero yo digo que lo principal es que cada persona se concientice de que, si esa persona mínimo se lleva a su basura y no se sale del sendero que ya está establecido, pues estás minimizando mucho el impacto que le estás generando al lugar que estás visitando. Bueno, ya hablamos de esa riqueza que para mí es una de las más importantes, de la gente más gomosa, quiere conocer la nieve, quiere compartir, pero para mí Antioquia es un tesoro por descubrir y Colombia también lo es. Hay gente que dice, no, pues yo quiero ir a esta cascada que queda, qué sé yo, en Tailandia, pero las cascadas que hay en nuestro país es una cosa asombrosa y comencemos hablando, pues por supuesto estamos con nuestro público de Medellín, posiblemente nos venden de otros lugares del país, pero comencemos hablando de esas riquezas naturales de Antioquia, para ti hagamos un top 3 de esas cosas que deberíamos conocer y que si no pensamos en el cambio climático, si no pensamos en esta pandemia y si no tomamos acciones, posiblemente esa naturaleza se desaparezca y pues perdamos ese gran tesoro que tenemos en nuestro departamento. Dani, qué pregunta tan difícil, porque hay demasiada magia en Antioquia. El top 3, para mí uno de los más importantes y más hermosos donde nació, digamos, que la idea de mi proyecto es el Páramo del Sol, del que te comenté. El Páramo del Sol está cerrado, por eso, por inconsciencia, digamos, de todos, porque también se tiene que incluir uno ahí. El Páramo del Sol es un lugar mágico, ya digo que es un lugar demasiado poderoso porque es el balcón de Antioquia. Otro lugar mágico, el oriente antioqueño, sin decir un lugar en específico, todo el oriente. San Rafael, San Carlos, San Luis, Granada. Es uno de los lugares más ricos hídricamente que tenemos en este momento. Tiene ríos, tiene charcos, tiene mucho afluente hídrico y también es un poco contradictorio porque tienen muchas ganas de hacer pequeñas hidroeléctricas. Eso genera impactos buenos para la sociedad porque genera energía, pero que hay más allá de generar energía para la ciudad. Otro lugar imperdible, el suroeste. El suroeste también tiene demasiada magia. Jardín, Jericó, Andes, Tarso. Bueno, tú me estás hablando de regiones y de espacios. Lugares en específico. Pero hablemos del lugar en específico, qué sé yo. O sea, a mí me parece que, pues ya estuve con ustedes precisamente con monómodos en el Parámo de Santa Inés y me pareció espectacular. Y creo que más que conocer esa riqueza natural es también esa conexión y lo que uno descubre del cuerpo porque muchas veces los humanos no sabemos cuál es la capacidad de nuestro cuerpo al ir a la montaña. Creo que es esa conexión que uno genera y que uno finalmente sabe quién soy, qué puedo dar, cuánto puedo dar y eso lo logra uno subiendo a la montaña. ¿Qué otros lugares, por ejemplo? Yo estoy diciendo eso, pero hablemos de otros espacios, pues como la cascada, el río, qué río. Hay un lugar muy mágico para mí que se llama el Salto del Buey. El Salto del Buey queda entre La Ceja y Abejorral. Es positivo porque ahí hay una reserva que tiene un control y un estudio de límite de capacidad de carga y se tiene estructurado, hay senderos. Es una caída de agua de más de 100 metros y el estar en una cascada tan imponente genera un efecto que se llama el efecto Lennart. Eso es un efecto, no sé, físico, donde tu campo vibratorio se recarga a través de las partículas de iones negativos que se liberan en el espacio. Eso es algo que te recarga automáticamente. He tenido la oportunidad de estar y es mágico, o sea, además que uno siente que va a salir volando también por la fuerza que tiene, la cascada está a metros, pero donde uno se hace, siente la fuerza y la potencia del agua. Ese es un lugar mágico, imperdible, de fácil acceso, cualquier persona lo puede hacer. Es un lugar muy mágico. Otro lugar, Dani, a ver, tan difícil. Con tantos por visitar. Con tantos por visitar. ¿Algún río? Algún río, el río Nari. ¿El río Nari dónde está? Por el río Magdalena, digamos que se junta con el río Magdalena, por los lados de Caracolí. Están las cavernas del Nuz. Hay un lugar muy cerca aquí a Medellín que se llama el Cerro Quitazol. También es un lugar imperdible, en bello. Es un lugar que tiene una energía muy poderosa porque allí alguna vez los aburrados Niquía, que fue una tribu indígena que habitó en el Valle de Aburrá, le hacían ofrendas a la montaña. Y ellos creían en la reencarnación. Y ellos creían que cuando trascendían de esta vida, volvían a la montaña en forma de elementales a cuidar el lugar donde le hacían ofrendas a la naturaleza. ¡Guau! Y está acá, en la ciudad. Es un lugar que ha sido de pronto golpeado como por... Los incendios. Los incendios, los inescrupulosos que se van a robar porque están cerca de la ciudad. Pero es un lugar muy fuerte energéticamente porque incluso es la montaña más alta del Valle de Aburrá. Impresionante. Andrés, ¿cómo invitar a la gente? ¿Cómo enamorarlos? Pues primero, para que tomemos esas acciones, porque creo que desde Monomas ustedes han tratado de también direccionar a la gente a la protección del medio ambiente, a cuidar a que se enamoren de hacer ecoturismo, pero hacerlo consciente, consciente descuidándolo, sabiendo que podemos acabar con él. Y no solo yendo, sino con las acciones que hacemos desde la casa. ¿Cómo invitar y cautivar a la gente? ¿Cómo invitar y cautivar a la gente? Yo digo que lo principal es que te des cuenta de que nosotros somos parte de la naturaleza. Nosotros no estamos aislados de lo que es la naturaleza. Nosotros somos parte de, y por ende debemos ser conscientes de que ir a la naturaleza es entrar con respeto, es ser consciente de que cuando tú caminas, vas a un río, estás en el mar, de cierta manera estás pensando muchas cosas de tu vida. De que la naturaleza se vuelve como un medio en el cual tú te aprendes a conocer a través de. Entonces yo digo que la invitación es de que se atrevan a descubrir la naturaleza que tiene Antioquia y que tiene Colombia, pero que vayan un poquitico más allá de simplemente un viaje, de que se den como la tarea de pensar, de sentir, de conocer personas, de ayudarle a la comunidad local, de que no solamente vayas a tomarte una foto, sino que te tomes la foto, pero que mires que le estás dejando al territorio que tú estás visitando. Andrés, ustedes han hecho un trabajo que para mí es muy valioso, porque además de cuidar el medio ambiente, han buscado que el ser humano sea más consciente. ¿Qué es eso de que la gente sea más consciente y que al llegar a la montaña tengan una conciencia diferente, no sólo de lo que es la naturaleza, sino de la propia vida? Dani, yo pensaría que nuestra misión es como generarle esa sensibilidad a las personas de que se den cuenta de que en la naturaleza hay un montón de respuestas que te van a propiciar ser mejor ser humano. Bueno, pues nos hemos dado cuenta en estos tres años que llevamos trabajando de que las personas que respetan la naturaleza son personas más sensibles y entienden de que si tú tratas bien a la naturaleza, tratas bien a, por lo general, a una persona, a un animal, como darse cuenta de que a través del turismo tú puedes cambiar la vida de las personas, yendo un poco más allá en temas de tu ser. La naturaleza se vuelve como una psicóloga. Andrés, ¿consideras que a través del turismo también se puede invitar a la gente a cuidar el medio ambiente y a pensar en el cambio climático desde su cotidianidad? Por ejemplo, ir a la montaña y conocer los animales que viven allí, que son vida, pues hay vida desde el musgo hasta el hongo, por supuesto, pero tal vez para la gente del común ver un animal puede ser diferente y puede incentivar que desde su casa comiencen con la tarea, porque yo creo que sí, que sí logramos ese cambio que necesitamos con esas tareas propias y cuando en la casa cambiamos, digamos, algunas actividades o productos que usamos en la cotidianidad para mejorar y cuidar el medio ambiente. Sí, digamos que nosotros tenemos como unos principios del momento de hacer un viaje. Cuando tú haces un viaje, como que nuestra finalidad es tratar de que las personas contemplen el lugar en el que están, mirar, sentir, escuchar. Cuando tú contemplas, pasas como una segunda fase, que es comprender en el lugar en el que tú estás. ¿Qué función cumple un páramo? ¿Qué función cumple un manglar? ¿Qué función cumple un desierto? ¿Qué función cumple un nevado? Cuando tú contemplas y comprendes el tercer paso es cómo lo vas a conservar. Cuando tú contemplas, comprendes el lugar donde estás, de cierta manera te vas como con una idea mucho más clara de cómo voy a conservar este ecosistema, cómo voy a transmitir el mensaje a mi hijo, a mi pareja, a mi trabajo, de que estuve en un páramo y que entendí que es la fábrica de agua, pero cómo voy a conservarlo, qué acciones estás haciendo tú para conservar un lugar. Andrés, yo no sé si sea la edad ya la que nos delata, pero creo que nuestros entornos han cambiado y cada vez vemos a la gente más interesada en un turismo diferente. No en el turismo de irse de parranda a la playa, sino un turismo de tener una conexión, de hacer rituales en la playa, de ir al mangle, bajar por el mangle, de conocer, de disfrutar, de subir la montaña. No sé si sea la edad, pero cada vez vemos a la gente más curiosa, más curiosa por esos espacios. Hablábamos de esas riquezas y creo que sí hay que hablar de magia, hay que hablar de la magia que encontramos en los mangles, por ejemplo. Los mangles, los mangles son los seres que más dióxido de carbono logran absorber de la tierra. Es un ser demasiado poderoso que es súper importante. Nosotros en nuestras experiencias vamos a Isla Fuerte y el objetivo de ese viaje, aparte de conocer una playa, es devolverle algo a la vida y vamos a hacer una siembra de manglar. Contemplamos, comprendemos, conservamos. Tenemos como claro de que ir a un lugar genera un impacto, pero ¿cómo minimizamos al máximo el impacto que estamos haciendo? Y pues nosotros somos fieles creyentes de que plantar una semillita en la tierra, en el mar, sembrada como una semillita en tu ser de que, bueno, madre, estoy visitando un lugar, pero estoy comprendiendo dónde estoy parado, que le estoy devolviendo a la tierra. Andrú, estamos llegando al final. Hablar es muy rico y muchas gracias por acompañarnos. Pero antes de finalizar, yo sí quiero que hablemos de esos cuatro compromisos que como humanos deberíamos tener, no sólo cuando hagamos turismo, sino como en la vida cotidiana, que son pequeñas acciones que pueden contribuir a mitigar el cambio climático, porque para ahora frenar el cambio climático hay que poner un freno de mano, hay que hacer acciones grandes, pero que desde la casa también lo podemos hacer con pequeñas acciones. ¿Cuáles nos sugieres? Y también invitar a la gente para que conozca Monomada, así que al lado de ustedes puede hacer eso tan bonito, que como bien lo dice, es conocer, disfrutar, conectarse, pero también proteger el medio ambiente. Cuatro principios. O cuatro acciones. Cuatro acciones. Bueno, la primera, yo digo que despertar esa sensibilidad y conciencia de que estamos conectados, de que el cambio empieza por nosotros. El segundo, cada que vayas a la naturaleza, mira cuáles son los elementos de plástico, de un solo uso que estás llevando. No, y no lleve. Y no lleve. Entonces, nuestras recomendaciones, lleva tu propio termo. Tu kit. Tu kit. Otra, lleva una bolsita donde tú mismo vas a cargar la basura que vas a llevar, no la dejes en el suelo, no se la entregues a otra persona, no la dejes afuera en la carretera. Todo lo que lleves, tráelo. Se devuelve. Y la cuarta. Enamorarse, dejarse sorprender. Tú lo dijiste. Déjate sorprender, suelta las expectativas, ve abierto a lo que la naturaleza te regale. No necesariamente porque quieres ir a la montaña te va a hacer el clima perfecto. Puede que en la montaña te salga el sol, puede que se tape, puede que caiga un aguacero. Ve sin expectativas y disfruta lo que la naturaleza tiene por darte y compártelo ese mensaje a las personas. ¿Sabes cuál ha sido también uno de esos que yo creo que son los principios de mi propia vida? Y es dejar de ver cosas que posiblemente son hermosas y mágicas y que tal vez nuestros ojos sean bendecidos por verlo como ver la lluvia o disfrutarla. Dejar de verlo como una desgracia. Entonces, yo he aprendido en la vida que cuando llueve hay que disfrutar de la lluvia o cuando hace mucho calor hay que disfrutar del sol, hay que recorgarse. De todo lo que a veces creemos que es malo, posiblemente no es tan malo. Entonces, es como dejarse sorprender, conocer, porque a veces en esas cosas que pasan que son fenómenos o que son cosas diferentes o que a veces lo vemos como la piedra en el zapato, que no sea la piedra sino también el diamante que a veces está brillando. Y creo que lo mismo pasa en el turismo. Bueno, para finalizar, voy a invitar a nuestro director para que pongamos las redes sociales de Monomas y miremos a ver cuáles son esos viajes que tienen programados para que usted invite a la gente también para que se cautive a viajar con ustedes porque de verdad el trabajo que ustedes es valioso. Como les digo, yo soy buzo y también invito a la gente que cuando vaya a la montaña obviamente de la mano de quienes son guías locales y sepan qué plantas puedo sembrar porque no cualquier planta se puede sembrar en algunos espacios pero si van a la playa recojan basuras. Yo no le voy a decir que deje de beber o que deje de tomar porque posiblemente a la gente le guste pero si usted va a la playa trate de limpiarla. No hay nada más lindo que ver su casa limpia y pues el mar, las montañas es nuestra propia casa. Ahora sí, vamos a ver las redes sociales. Por aquí tenemos, ustedes además han estado digamos en fincas, disfrutan del buen café, hacen espacios para conocer. Aquí tenemos avistamientos de ballenas que yo creo que somos algunos de los únicos países que podemos verlo. ¿Comienza temporada cuándo en abril? En julio, en abril llegan otros seres muy poderosos que son las tortugas laú. Y el tiburón ballena, comienza a llegar en abril. ¿Qué otro viaje tenemos? Por aquí está el páramo. Ese es Murillo, eso es uno de los destinos que está cogiendo mucha fuerza hoy en día. Ojalá que no se perratee porque... Que se perratee, que se desborde, que se vuelva masivo. Cuando un lugar se vuelve masivo y es de fácil acceso, la inconsciencia se multiplica. Por aquí hay un lugar al que quiero ir, Meta. El Meta, vamos para el cañón del río Güéjar dentro de poquito. ¿Qué es eso tan maravilloso? Eso es el lugar más alto de Antioquia que se llama el Cerro San Nicolás. Está entre las nubes prácticamente. El Cerro San Nicolás está entre los farallones del Citará y es la montaña que divide Antioquia del Chocó. Hay una especie muy amenazada que es la tortuga y muchas fundaciones lo han hecho de manera consciente y es cuidar las playas porque hay una temporada, como bien lo dices, donde llegan las tortugas. La gente a veces sin conocimiento iba y se comía los huevos. Ahora esas fundaciones van y proteen para que no se coman los huevos, se lo traen, cuidan, nacen las tortugas y luego hacen algo muy bonito que se llama la liberación, ¿verdad? Hay muchas fundaciones que en este momento están como en esa, no sé, en esa conservación de las tortugas porque ellas llegan a una playa que mide 17 kilómetros. En esos 17 kilómetros es muy difícil tener un control de las tortugas que llegan. Hay perritos, hay aves y es un viaje que ellas hacen de miles de kilómetros para dejar 300 huevos, de los cuales de los 300 huevos pueden salir al agua el 5% de las tortuguitas. Y el 5% de las tortugas sobrevive el... Sobrevive el 2%. Sí, mucho. Sí, mucho. Bueno, ahí está la invitación para que lo sigan en las ruedas monómodas. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Dani, gracias, gracias a ustedes y vamos a conocer más Colombia, Antioquia y seamos conscientes de que en la naturaleza te incomodas pero tu alma de cierta manera descansa. Y también que estamos viviendo la siguiente pandemia, la siguiente pandemia es el cambio climático y que en esas pequeñas acciones que ustedes pueden hacer desde su casa también está, que podamos seguir disfrutando de ese gran tesoro que tiene Colombia y por supuesto quienes estamos en Antioquia sí que tenemos tesoros. La invitación a cuidarlos pero también a salir a descubrirlos. Que tengan una feliz noche. Gracias. 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 Gracias.